Gracias Edison, nosotros vamos a continuar con más información en esta primera edición y por supuesto vamos a saludar a nuestro primer invitado, al doctor Osman Calvimonte, coordinador nacional del programa SAFSI Mi Salud. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, buenos días, gracias por este contacto. Muy buenos días, agradecido por la entrevista, había yala, Oscar, bueno, estamos a disposición. Bueno, teníamos o conocíamos nosotros de hace horas atrás que el gobierno nacional manifestaba que se va a desplegar más de 3.000 profesionales en salud que estarán en diferentes unidades educativas del país para poder hacerle frente no solamente a esta quinta ola que ya está en territorio nacional, sino a la pandemia como tal. Tal vez hemos bajado un poquito la guardia, los padres de familia ya no llevan a sus hijos a vacunarse, a los puntos habilitados y tenemos que retomar este esfuerzo ya que nuestros hijos están en las unidades educativas y es ahí donde se podría contagiar a alguna persona y llevar a la casa y otra vez volver a incrementar los casos positivos. Así es, bueno, tenemos un plan, este plan ya hace dos, tres meses atrás, hemos comenzado en el área rural y es efectivamente donde hemos comenzado con los médicos del programa SAFSI Mi Salud, programa Bono, programa Telesalud, con ayuda también de la Escuela de Salud, de la Enfermería. Entonces, este plan hemos comenzado en el área rural, hemos tenido buena aceptación y creo que de esta manera se ha garantizado que las unidades educativas comiencen las labores de educación de forma presencial. Pero ahora necesitamos también fortalecer y tomar la estrategia que se ha tomado con el área rural en el área urbana. Y es por eso que el día de ayer, 13 de junio, comenzamos en la Plaza San Francisco, nuestro ministro Jason Ausa, ya dio por inaugurado este plan de poder ingresar a las unidades educativas del área urbana a través de una coordinación, obviamente, con el ministro de Educación y de esta manera poder inmunizar a la mayor cantidad de estudiantes y de esta manera también garantizar la educación de forma presencial. Sin duda, doctor, es muy importante este trabajo. Me imagino que también no solamente van los profesionales a ver si hay personas con casos de índice positivo o negativo del COVID-19, sino también llevan insumos médicos, también la recomendación y la educación hacia los jóvenes, que también es importante para poder hacerle frente a esta pandemia. Así es. Obviamente, los médicos, el personal de salud, no solamente está yendo para poder inmunizar lo que es el tema de COVID, sino también informar, ya estamos en una quinta ola, que no descuidemos el tema de bioseguridad. También estamos yendo con la vacuna de influenza y pedir a los padres de familia. Yo creo que ahorita los padres de familia son el actor muy importante de poder dar a los, en este caso a los mismos estudiantes, la autorización para que nosotros podamos vacunar, podamos de esta manera garantizar que las clases sean de forma presencial. invitar a la población en general, que bueno, estamos en una quinta ola, que no descuidemos, que no bajemos la guarda, de poder todavía con los medios de bioseguridad, seguir precautelando la salud de toda la población boliviana. Claro, es lo más importante no descuidar las medidas de bioseguridad y este trabajo que van a realizar. Va a ser programado esta actividad de estos 3.000 profesionales que van a visitar las unidades educativas. ¿Hasta qué fecha se tiene ya planificado, doctor? Así es, tenemos la planificación esta semana y la subsiguiente, en coordinación obviamente con las unidades educativas, con los padres de familia. No podemos ingresar a una unidad educativa si no tenemos la autorización. Existe todavía un poco de resistencia en algunas unidades, pero mucho va a depender de los padres de familia para que nosotros podamos continuar con la labor de poder inmunizar. Entonces, estamos garantizando a nivel nacional, en coordinación obviamente con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, para que podamos ingresar de una forma respetuosa, de una forma garantizada, para que nuestra población esté inmunizada a un 100%. En esa línea, doctor, hay gente que se comunica con nosotros a nuestra línea habilitada y pregunta, ¿continúan los requisitos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos para que cuando lleguen los profesionales a mi unidad educativa pueda mi hijo ser vacunado? Es una de las consultas que se tiene. ¿Hay autorización previa que se tiene que dar con el padre o tutor? Sí, es por norma que tenemos que tener la autorización del padre de familia, es el consentimiento informado, y los más jóvenes tendrían que tener o portar su carnet de identidad. Son solamente esos requisitos y la voluntad más que todo de los padres de familia de poder autorizar este consentimiento informado. Muy bien, entonces esos son los requisitos. Doctor, las recomendaciones, por favor, para nuestra audiencia de Avia Yala Televisión, y sobre todo para los padres que vemos nosotros los índices, sobre todo en los menores de edad que han bajado un poquito, entonces es muy importante que se pueda dar estas recomendaciones de parte de ustedes, los profesionales, para que nuevamente estemos en ese ritmo de cuidado y estar siempre al pendiente y no bajar la guardia, como usted ya lo mencionaba. Sí, yo creo que todavía estamos en esta quinta ola, y si hemos bajado la tasa de letalidades justamente por el comportamiento de la misma población, que ha sido muy obediente, muy educada, pero aún estamos con casos que se están elevando, pero de seguro estamos de que si continuamos con la bioseguridad y, bueno, haciendo caso a los profesionales, acudiendo a los centros de salud a vacunarnos, creo que vamos a superar esta quinta ola. Doctor, ya para finalizar esta entrevista, también tengo otra consulta que me preguntan, desde las áreas rurales, dice, ¿cuáles van a ser los procedimientos? Sabemos que a veces es un poquito difícil llegar con los profesionales hasta ciertas unidades educativas, mucho más al interior del país. ¿Se tiene también un plan para poder abarcar todas las unidades del país? Sí, de hecho, ya hemos comenzado el plan hace dos meses y medio, casi tres meses, y hemos tenido buenos resultados. Tenemos presencia en 307 municipios a nivel nacional, médicos del programa SAUS y Mi Salud, médicos de Telesalud, médicos del programa Bono Juana Surduy. Entonces, estos médicos van a estar en continua vacunación, se diría, pero siempre con la previa autorización de los padres de familia, ¿no? Ahora, doctor, usted decía, estamos llevando también otras vacunas, entre ellas para evitar la influenza. ¿Es apropiado colocarse tal vez en el mismo día las dos vacunas? Es decir, me corresponde a mí la tercera vacuna del COVID-19, pero también la influenza o tiene que esperar un lapso de, no sé, un tiempo determinado. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Bueno, se ha hecho, se ha demostrado que no hay ningún problema, se pueden vacunar ambas. Ah, perfecto. Entonces, no habría ninguna reacción, pero algunos prefieren esperar de 10 a 15 días, no hay ningún problema, lo ideal es, bueno, siempre vacunarse, ¿no? Bueno, y una vez que se vacunan en las unidades educativas, se les da, obviamente, el certificado, ya estaría en sistema que están vacunados con la cantidad de dosis que le corresponde a cada ciudadano. Exactamente, tenemos ya casi todo sistematizado, entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos verificar si están con una primera o una segunda? Y de hecho, ya a nivel nacional, se puede monitorizar incluso de las personas que están de viaje, ¿no? Doctor, por favor, ¿cuáles son las páginas oficiales del Ministerio de Salud de lo que es el programa SAF-CiniSalud? La página oficial es elministeriodesalud.com.bo, ¿no? ¿Alguna línea gratuita que se pueda llamar o directamente a través de las redes sociales? A través de las redes sociales, obviamente, cualquier consulta como programa, tenemos una línea de consulta que es la 72-85-4640, ¿no? Es directamente personal y estamos siempre prestos para cualquier consulta. ¿Me puede reiterar, por favor, para que lo pongamos en generador de caracteres para nuestra audiencia, 72-85-4640? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Osman Calvimonte, por este contacto que hemos tenido con Avia y a la televisión y estaremos también convocándolo en los próximos días para que vayamos haciendo una evaluación del desarrollo de estos 3.000 profesionales que estarán en todas las unidades educativas para poder hacerle frente a la quinta ola del COVID-19, pero sobre todo para cuidar la salud. Se garantiza la salud de los ciudadanos y sobre todo de las nuevas generaciones que están pasando clases y que, sin duda, a veces es un momento o es un espacio donde se puede tener mayor posibilidad de poder contagiarse. A ustedes, muchísimas gracias y obviamente prestos para cualquier consulta, cualquier entrevista. Muchísimas gracias a Avia y a la. Gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con más. Tome sus previsiones. No se olvide todos los mecanismos de bioseguridad. Mantengamos la guardia y hagámosle frente a la COVID-19. Continuamos cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos del otro lado del estudio con Edison Restrepo.